Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad porque te va. Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo. Chiquitita, dime por qué tu dolor hoy te encadena. Chiquitita, dime por qué tu dolor hoy te encadena. Chiquitita, dime por qué tu dolor hoy te encadena. Chiquitita, dime por qué tu dolor hoy te encadena. Chiquitita, dime por qué tu dolor hoy te encadena. Chiquitita, dime por qué tu dolor hoy te encadena. Chiquitita, dime por qué tu dolor hoy te encadena. Chiquitita, dime por qué tu dolor hoy te encadena. Chiquitita, dime por qué tu dolor hoy te encadena. Chiquitita, dime por qué tu dolor hoy te encadena. Chiquitita, dime por qué tu dolor hoy te encadena. Chiquitita, dime por qué tu dolor hoy te encadena.